Así es, justamente acabamos de tener una reunión con los profesores de nivel primaria en la cual pues vamos a celebrar el Día del Niño, el 20 de noviembre y vamos a realizar un show, una pequeña fiesta infantil con los niños del primero al sexto grado de primaria de igual manera también con el nivel inicial ¿Ya se tenía planificado de repente esta actividad? Sí, ya se tenía planificado, así mismo también el nivel secundaria se ha organizado también un evento, un campeonato interescolar en la cual van a participar no solamente secundaria sino también los tres niveles va a ser un mundialito interescolar Interescolar, es interno Así es, interno, va a durar una semana en la cual pues vamos a estar ahí aprovechando nuestro espacio que tenemos la loza deportiva, justo que es propicio para este evento en la cual los profesores lo tenían planificado en meses anteriores pero ya que estamos en esta nueva infraestructura vamos a hacer uso de estos ambientes y poder esto, pasarlo bonito al menos con todos los niños de la institución educativa ¿Cómo se han sentido, digamos, los alumnos, los padres de familia contando ya con este nuevo ambiente? Bien, estamos en un proceso todavía de cambios estamos haciendo hablas funcionales en secundaria en nivel primaria, como usted lo vean, cada profesor está en sus aulas están cuidando bastante el mobiliario, los niños de nivel inicial, primaria también tenemos esto, funcionando el comedor de la cual la señora de nivel inicial está dándole los alimentos en sus ambientes así mismo también esto, secundaria está con sus aulas, está con laboratorio tenemos dos aulas de innovación, uno para inicial primaria y el otro ambiente para secundaria dándole buen uso así es, estamos con la biblioteca también Guarbicho nos ha hecho una propuesta de ambientar en la parte de la biblioteca y nos va a apoyar también con estantes, con equipo multimedia una pizarra digital en la cual pues estamos en espera de eso, ya vino a coordinar el joven Daniel para que estamos muy contentos de estar en esta nueva infraestructura con los padres, algunas fallas técnicas hay todavía estamos viendo el problema del agua, parece que todavía no hay unos pequeños que se van a superar probablemente sí, creo que sí, estamos conversando con los señores del municipio y también con la obra para que tomen cartas en el asunto claro, profesora, nos llama poderosamente la atención falta de repente buscar un poco el tema de seguridad vemos las ventanas que solamente son de vidrio sí, estamos viendo todo eso, ver la manera de que tenga protección y ya esto, también hemos pedido apoyo a la policía serenazos, sí, que se den ciertas vueltas porque también tememos de que estas cosas que van a beneficiar a nuestros niños del colegio agropecuario estén viendo personas ajenas eso es lo que más tememos pero yo creo que todos quieren a la institución educativa y van a cuidar ¡Gracias!